Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. El fútbol de San Martín de Tucumán en la primera del partido, el minuto y medio a Severo, un córner corto que fue al punto del penal, qué mal que marcó Sarmiento, lo dejaron liberado al central que le quedó el rebote y no dudó sobre el palo más alejado de Pellegrino. Le metió el viandazo de pierna derecha para poner una alegría que, créame, es inconmensurable en el estadio de la Ciudadela. San Martín con todo el temor acuesta de haber perdido la primera final, con toda la ilusión, la esperanza en su equipo, encuentra en el derechazo de Acevedo. Esa media vuelta que le da el gol, aparece el gol, el gol para San Martín de Tucumán. Señoras y señores, lo gana el equipo de Tucumán, lo que va rápido en la contra, le quedó para Rodríguez. ¡Gol! 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 San Martín de Tucumán, el segundo del minuto. ¡Gol! San Martín de San Martín, sí, sí, 2 a 0, sí, sí, una salida rapidísima. San Martín lo aguantó Bieler, ese rechazo, el toque fue muy bueno del Caco García por la derecha para Rodríguez. Rodríguez entró liberado, estaba aturdido todavía, se advierte de Kunir, aturdido por el gol, por el vasazo que le propuso el conjunto tucumano. El minuto y medio, la salida rápida, el toque de García, la entrada de Rodríguez, avanzando contra el arquero Pellegrino, cruzándole el remate a media altura. Y en tres minutos, tres minutos, el gol de San Martín de Tucumán para el 2 a 0, no el 1 a 0. El 2 a 0, resultado que le pone San Martín en primera, en tres minutos del primer tiempo, gana 2 a 0. 2 a 0 gana el Chiruja, que con este resultado es de primera. Bueno, ahora sí, ¿no? Puede tomarse un respiro, señor, después de tanta emoción, de tanto grito, de tanta pasión transmitida hacia ustedes en ese relato de Diego Lave. Es que estaba pensando, ¿no? Rápidamente el gol, tan temprano, a punto de decirles, esto es un condicionante para el partido. Imaginen ahora, que en tres minutos San Martín ya lo gana por 2 a 0. Ese San Martín que alcanzaba, o mejor dicho, que arrancaba la serie 0-1 por el resultado del primer partido, que sabía que jugaba contra ese peso o con ese peso encima, y que rápidamente se lo quita de encima, precisamente por haber marcado dos goles en un minuto. Y la verdad, llama mucho la atención, ¿eh? Que a Sarmiento le hagan dos goles así, uno de pelota parada, dejando libre a Acevedo, el goleador que fue a buscar, después que alguien la peinara, en el salto inicial, desprendiéndose de la marca de Garnier. Y después, saliendo de la mitad de la cancha, adelantado, marcando mal en ataque Sarmiento, con mucha gente en posición ofensiva, recupera rápidamente la pelota San Martín, la sabiduría, la experiencia de Bieler, para meter el pase justo y exacto, para que luego Gonzalo Rodríguez se encontrara bien perfilado, y con un remate potente de derecha, superara el achique de Pelegrino, en dos minutos, San Martín gana en la Ciudadela y da vuelta a la serie. Por ahora, es el que es el que se acerca primero. Para Acevedo, primer gol con la camiseta de San Martín de Tucumán, octavo en su carrera, quinto en la temporada, para Gonzalo Rodríguez, 25 tantos en su carrera. Y se viene ahora Sarmiento, a la pelota le queda en el... Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Mira qué pelota le quedó para San Martín, qué buena, recortó la cancha, García corre por la derecha, llega hasta el área, tiene el gol, tiene el tercero, va García, levanta la cabeza, centro, atrás, tiene el gol, le taca, Bieler, tiró... ¡Gol! 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 ¡El del ascenso! ¡Gol! De San Martín de Tucumán, 3 a 0, mira más rápido, otra vez y furioso. En el segundo tiempo, una muy mala salida, desadvierto, la perdió a Balsar, la cortaron rápido para García, bien, Matías García entrando por la derecha, siempre levantó la cabeza, siempre supo que tenía que asistir algún compañero, Bieler, Bieler, con todo el conocimiento del área, se fue corriendo para el otro lado, dándole pase a García, dándole panorama al número 10, sabiendo que se ubicaba en un lugar donde podía poner la pelota Matías García, tocó para Bieler y fue una formalidad para el capitán, tocando abajo del arco contra un desesperado pelegrino, San Martín de Tucumán a los 3, en el segundo tiempo, mete 3 a Sarmiento, Bieler, el goleador Sarmiento, lo sufre, San Martín lo ganó y sueña con la superliga, San Martín 3, Sarmiento 0. Y no fue la tercera, sino la cuarta, la vencida para el Taka Bieler, lo veníamos señalando, estaba esperando, estaba agazapado para anotar su gol, si fue partícipe de los goles anteriores y de muchas de las situaciones ofensivas que tiene este Sarmiento batallando, jugando y ahora goleándolo a Sarmiento de Junín, San Martín empieza a acariciar el ascenso, el partido está absolutamente abierto, incluso para que lo pueda definir por una goleada histórica, irreconocible hoy el equipo de Delfino, cierto, estaba 0-2, tenía que ir a buscar rápidamente el gol, pero no se puede jugar tan abierto, a ver. Va Cachero, toca la pelota para Miraco, cortito el pase, mal, débil, Cerro Martínez y empieza a correr Matías García, jugador fundamental de estas finales, Matías García va, suelta la pelota contra el área, golpe de cabeza para cortar el juego de Farré, quita en los dominios de Pellegrino, salida para el Sarmiento, complementa a Javier Tavares. Aquella jugada en la que recupera en su propio campo, San Martín en apenas dos pases lo lleva al gol, al conjunto local, repito lo dicho en el primer tiempo, marcando mal en ataque Sarmiento, cubriendo mal los espacios, arrancó García, una réplica interesantísima, pero con demasiado tiempo y espacio, esperó el momento indicado para soltar el pase al mismo lugar en el que se lo había señalado, Claudio Bieler que ya sin oposición, definió dos jugadas para San Martín en el segundo tiempo, una fue aviso, la otra fue gol, en ambas protagonista Claudio Bieler, San Martín 3, Sarmiento 0, el ascenso está ahí nomás, en el norte. 137 goles para el TAC a Claudio Bieler, 15 en esta temporada. Gana San Martín de Tucumán, 3 a 6. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Tilo de esquina, sobre el sector izquierdo, ya está Virigas, ya está Galeano, ya está cedido, viene el envío de zurda de García. Ha servido otra vez de cabeza. ¡Bol! Y San Martín de Tucumán, ¡Bol! ¡Bol de Acero! ¡Bol! ¡Bol del ciruca que grita la ascenso! ¡Acevedo de cabeza ganándole a Garriere! ¡El centro de García y el cuarto gol! ¡El segundo de Acevedo en la final! ¡Su tarde soriada! ¡Su tarde impensada! ¡San Martín de Tucumán! ¡Otra vez de primera! ¡Cuatro! Sarmiento de Jurique lo sufre cero. ¡Acevedo de cabeza! ¡Hay fiesta en San Miguel! ¡En el corazón de la zona sur! ¡En el barrio populoso de la Ciudadela! ¡Logar a San Martín! ¡Que es de Superliga! ¡San Martín cuatro! ¡Sarmiento cero! ¡El equipo del Jai se va abrazando al ascenso! ¡Hace un buen rato que el partido dejó de ser tal! Bueno, y el resultado tiene lógica absoluta para lo que está sucediendo esta tarde aquí en Tucumán. Donde San Martín, con dos de Acevedo además, hizo cuatro y todavía faltan 25 minutos para que este partido pueda continuar. Bueno, dije partido recién cuando al mismo tiempo aparcaba que había dejado de serlo. ¿Habrá milagro? Tiene que hacer tres goles Sarmiento. ¿Este Sarmiento hoy está en condición en hacer tres goles para forzar los penales? Cuesta creerlo. A tal punto que seguimos pensando que si San Martín se decide, puede lograr esa histórica goleada de la cual venimos hablándole desde hace ya algunos minutos. Nueve goles para la carrera de Lucas Acevedo. Primeros dos con la camiseta de San Martín de Tucumán y primer doble que su carrera. Es que ya digo hasta me cuesta hablar. Tiro libre para el San Martín de Tucumán. Atención, costado izquierdo, trece la barrera para darle al arco el taca. Bieler no, jugó por lo abajo. Bieler la juega preparada. ¡Bieler! Bieler! ¡Bieler! ¡Bieler! Bieler el quinto de San Martín salió hasta la preparada. Tocaron tiro libre directo Tocó cortito la medialuna Se la devolvieron Y con cara interna del botín derecho Y una enorme categoría Prestancia, calidad Bieler colocó la pelota Contra el caño izquierdo de Pelegrino Se la habían devuelto muy bien Venía medio complicada Pero Bieler tocó Cara interna, pie derecho Quinto para San Martín de Tucumán Suspéndanlo Dicen de la tribuna Hay grito furioso Que se extenderá por toda la jornada Bieler Cinco para San Martín de Tucumán Cero para Serviento El ciruja de primera, señores Bienvenido a la Superliga Otro golazo Porque Diego Lave decía Es el tiro libre para Bieler Claro, un diestro desde la izquierda Se le da con comba Amaga el remate directo a Bieler Y toca para Busse que sale de la medialuna Y es verdad lo que dijo Lave La devolución se le levantó A Busse Sin embargo Dieler sabe todo Hasta cómo y cuándo pegar a la pelota En el momento en el que llega difícil también Parte interna del pie derecho Para colocarla junto al paro izquierdo Créanme Sarmiento está sufriendo el partido Desde hace un largo rato Y lo mejor que le puede pasar Es que se termine Porque esto va camino A más goles de diferencia Dijimos cinco Bueno Cinco 5-12 138 Los goles para el TACA Bieler 16 en la temporada Tercer doblecte Que marca en el torneo 5-0 Es la pasión Es la ilusión Este verano El fútbol está en tu corazón Allí Ante La neblina Que genera Las Vengalas Encendidas En la ya noche Tucumana Viene el envío Al primer palo Le quedó para Vidal Saca atrás Esteve La mete en la media luna No puede ser Y ahora corre García Pierde García Otra vez viene la pelota En favor de Sarmiento El remate Al arco Gol Gol De Sarmiento Esteves Gol de Sarmiento Esteves Ante la nebulosa Ante La neblina De la bengala Arce No pudo ver Donde estaba la pelota Créame Esteve Pateó fortísimo Se metió en el ángulo Pero las propias Bengalas Encendidas Por los jugadores De San Martín Hicieron que Arce No viera Donde vaya la pelota También que Esteve La calzó en el ángulo No era Medina atajable Gana Ahora San Martín De Tucumán 5 a 1 Contra Sarmiento De Jurín Y fue un golazo Nomás De Esteves Que por supuesto Será anecdótico Por el momento En el cual llega Este gol 5 a 1 Gana el partido San Martín Que distinto Hubiera sido Tal vez para la serie Si aquella Muy buena jugada De Esteves En el primer tiempo En la ida En Junín Hubiera terminado En gol Y esto empezaba 0-2 Para el conjunto Tucumano Lo cierto es que Esteves anota ahora El partido Lo gana San Martín Y además Festeja con cambios Décimo tanto Para Nahuel Esteves El primero Con la camiseta De Sarmiento Hubo dos cambios